Hola amiguitos, el día de hoy hablaremos sobre la migración. Se le conoce como migración cuando las personas cambian de residencia una o más veces a lo largo de su vida. Por lo regular, lo hacen en busca de mejores condiciones de vida para mejorar su situación económica, tener mejores servicios educativos y de salud o más espacios recreativos y culturales. La persona que deja el lugar donde vive para irse a vivir a otro lado se le llama inmigrante, y cuando se establece en el otro lugar se le llama inmigrante. Cuando el destino de los movimientos migratorios es dentro del país, se le conoce como migración interna. Pero si los migrantes cruzan las fronteras del país, se le conoce como migración externa. Esta se da principalmente hacia Estados Unidos, pues debido a sus lugares turísticos y atractivos, tienen la posibilidad de ofrecer mejores oportunidades de trabajo. Existen dos tipos de migración, la migración temporal y la migración definitiva. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Ah, pues la migración temporal ocurre cuando el migrante va a estar en un lugar de destino por un periodo de tiempo, y después regresa a su lugar de origen. En cambio, la migración definitiva es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o de por vida. ¿Sabías que la mayor parte de mexicanos que migran se dirigen principalmente a Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido? Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!